Todos amigos del canal de YouTube y también de Radio Monumental, www.monumental.co.cr Ya estamos en el Estadio Nacional, Alex de Montes para acabar este juego importante, juego decisivo para nosotros, sí, sí es decisivo para nosotros. Claro, totalmente, sobre todo con la camiseta roja de nuestra selección nacional y obviamente ratificando el punto que se ganó en México. Para que ese punto sirva hay que ganar aquí. De nada serviría ese punto si hoy perdemos o empatamos con Panamá. Me parece que conforme se acercan las 8 de la noche, la gente viene acercándose en una tarde-noche que pareciera va a ser bastante fresca. Sí, un saludo cordial para todos los amigos del Canal 2, que nos siguen también a través de redes sociales en todo el despliegue informativo que les vamos a llevar de este encuentro. Panamá solo le ganó en la historia a Costa Rica 6 partidos. E incluso dentro de los partidos importantes que le gana Panamá a Costa Rica, hay uno en el 46 y otro en el año 51. Y Panamá en partidos eliminatorios nunca le ha ganado a Costa Rica. ¡Qué pata! El último partido que le gana es a Pinto, el amistoso que juega en el Ciudad de Panamá antes de que Costa Rica jugara contra España aquí en el Estadio Nacional. Son los antecedentes que se manejan de un Panamá que en la historia partidos eliminatorios lo único que le puso a Costa Rica como traba fue aquel partido del Moreno a Soto en el año 1981. Nosotros hablamos de alineación, realmente no sé, a mí me parece, no sé Alex y José, que realmente no nos sorprende mucho la alineación, es el equipo más parecido que ha tenido Pinto cuando ha jugado en casa y por lo menos por los jugadores que ha incluido el día de hoy entendemos que es el equipo que le gusta jugar de casa. Y además hay que reconocer que los cambios y cuando toca el equipo le ha respondido, así que es función de Pinto, tiene más de año y medio estar dirigiendo este equipo, así que creo que de mi parte toda la confianza para sacar el resultado diferente a Panamá. Quizá la única circunstancia que habrá que ver en la cancha es lo de Ruiz, ¿verdad? Que Ruiz se ha hablado de que va a jugar más a la par de Saborillo de Campbell, va a ser un hombre un poco más adelantado en la selección de Costa Rica, que es quizá en cuanto a movimiento, ¿verdad? La única novedad que presenta Costa Rica significativa fuera de lo que quizá esperábamos de la formación de la selección nacional. José Alberto Montenegro, Alex Mazón, Juan Rodríguez para ustedes en www.monumental.co.cr y en el Facebook de Deporte Monumental. Visítanos a través del canal de YouTube de Radio Monumental también para llevarles toda la información en las redes sociales del Fuego Costa Rica frente a Panamá.